Música Amigos de Valdivia, amigos de la región de los ríos, arriba las pandillas de Rusia y de Rusia. Música Mi vida si querí, si querí saber de mi fin, bonito el vaso tirando el brazo. Y me diré donde vivo, bonito el vaso tirando el brazo. Y me diré donde vivo, mi vida si querí, si querí saber de mi fin, bonito el vaso tirando el brazo. Y al otro brazo no vivo, bonito el vaso tirando el brazo. Y me diré donde vivo, mi vida si querí saber de mi fin, bonito el vaso tirando el brazo. Si me da plazo un olivo, aquí hay un día así. Y me diré donde vivo, baby. Y me diré donde vivo, mi vida si querí, si querí saber de mi fin. Música